Hola a todos, en Catwin.com os presentamos el nuevo altavoz de Yamaha, el TSX-B15, que está disponible tanto en nuestra web catwin.com como en nuestras tiendas. Es un altavoz perfecto para ponerlo en cualquier lado de nuestra casa, aunque tal vez esté más orientado a nuestra mesilla de noche, porque además de ser un altavoz de Bluetooth que se permite conectar a cualquier smartphone o tablet que tengamos, como el iPhone o el iPad, también podemos usarlo como reloj despertador, gracias a que además cuenta con radio FM integrada. Está construido enteramente en aluminio y tiene un peso de tan solo 900 gramos. Es muy manejable y lo podremos llevar a cualquier parte con nosotros, eso sí, no cuenta con batería recargable. Está pensado para que se conecte a un enchufe de red eléctrica, pero gracias a su tamaño y diseño lo podremos tener decorando cualquier parte de nuestro hogar. En su parte posterior, además de su conexión a la corriente eléctrica, cuenta con un átomo auxiliar de 3,5 milímetros para conectar dispositivos como algún iPod que no tengan conexión Bluetooth 3.0. Además, dispone de un puerto USB que, ojo, nos sirve para reproducir, por ejemplo, la música de un pendrive, pero sí para conectar por USB nuestros dispositivos como el iPhone o el iPad y cargarlos durante la noche o mientras estamos reproduciendo música Bluetooth. Tiene una calidad musical sorprendente gracias a que se incorporan dos altavoces de 5 centímetros de diámetro, cubriendo un amplio espectro de frecuencias. Además, dispone de un puerto Bass Reflex para potenciar al máximo las frecuencias bajas y tener unos bajos muy potentes. Su forma esférica de control es muy atractiva y permite un acceso muy rápido a todos los controles. Además, su estética en forma de platillo, como decimos, es muy decorativa y nos va a vestir cualquier rincón de la casa en el que lo situemos. Además, su forma permite expandir la música que reproducimos a través del mismo de una manera muy homogénea, llenando cualquier habitación. Así pues, es perfecto para reproducir nuestra música, escuchar nuestras emisoras de radio favoritos y despertarnos cada mañana con nuestra emisora o nuestra música predilecta y hacerlo así con una amplia sonrisa. Lo encontraréis, como decimos, en katwin.com